Que lleguen los que faltan, que lluevan las celebraciones, que todos los caminos nos lleven al juego, y así damos inicio a la nueva temporada rústica venezolana de béisbol. Vivamos el béisbol, para que las sorpresas y la energía, nos mantengan activos. Que siga la tradición y disfrutemos el sabor del equipo. Que los honrones Maltín Polar retumben para celebrarlos. Nosotros estamos listos. Maltín Polar, el equipo está completo.